El Parque Nacional Barranca del Copaticcio es una excelente opción para disfrutar en familia el período vacacional de Semana Santa, pues su belleza natural es ideal para turistas y uruapenses, por lo que en esta ocasión se proyecta recibir a 50.000 visitantes. Además, se tendrá un atractivo importante, los recorridos nocturnos nutridos con un programa tanto cultural como artístico. Con su variedad de fuentes de agua, tirolesa, puente colgante y juegos ecológicos, el área natural es un entorno ideal para el período vacacional, en el cual anualmente se registra una importante afluencia de visitantes. Derivado de lo anterior, el administrador del Parque Nacional, Antonio Chuela, dijo que por indicaciones del presidente municipal se da constante mantenimiento y cuidado al área natural para recibir en Semana Santa a más de 50.000 personas.